Aquí en la sierra, el primer beso es para siempre, hasta que la muerte los separe. Guarimi Urjui en Rosas Pampa. Siempre hay una discusión, pero a veces en la casa no se convirtió, pero no se convirtió en la familia o no se convirtió en su hijo. Cuando el padre se convirtió en la casa, entonces el padre se convirtió en la casa. depende. Hago mi pachagmanta, mi cunangmanta, y yo voy a ir a punto si cagmanta, y yo voy a tener educación sin mapas. Entonces, papay, cunangha, y es que ya está aquí mantam, cunangha, y yo voy a vivir aquí. Ya? Tracticamente, yo voy a vivir aquí. Ya que hay periquita, y va a ir a casa donde hay que ir a casa, y que hay que ir a casa y que hay que ir a casa. No, ya puede. No, ya está. Hago mi pachagmanta, y ahí voy a ir a casa con las pachagmantas. Hago mi pachagmanta. Ya están aquí. Ya está ahí. Ya está. Y ya está. Bach cleaning, hay que ir. Mientras, hay que ir a Cuba, hay que ir. Hay que ir a Cuba. P champion de laisa de Cuba. Hay que ir a Cuba. Ya está en Cuba. Si, hay que ir a Cuba, ahí. Hay que ir a Cuba a Cuba. Hay que ir a Cuba. Como te vamos a ir. Y, ay, o de que hay que ir a Cuba. Esta mucha 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 gente hasta que ella escuta ayer y marcar. Mejor haría que la gente que iban la gente. Y me quedaría. Ellos dicen que hay muchas personas. Ellos tienen que hacer cosas. Si. Si no, si no. Así mismo, entregan a los padrinos y sus respectivos recomendaciones. Tanto el varón como la mujer se visten con la ropa tradicional de ambos pueblos. En este caso, la mujer se vistió con la ropa tradicional de Rosas Pampa y el varón de Tonsuya. Al concluir, la familia del varón entrega a los padres de la mujer derechos. Consiste la presentación de los platillos tradicionales amarrados en unos manteles respectivos. Gaseosas y bocaditos. Así mismo, comida para todos los asistentes de la pedida del mano. Aquí en la sierra, el primer beso es para siempre, hasta que la muerte nos separe. ¡Gracias! 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 Gracias.